Al observar los niveles de agua del embalse de todo el mes de marzo, se puede notar claramente que en 11 días han ido disminuyendo progresivamente. El 3 de marzo, los medidores precisaron que la cota se encontraba en 248,58 metros sobre el nivel del mar, 7 de marzo 248,2 metros, 9 de marzo 247,70 metros, 14 de marzo 247, 14 de marzo 247,3, 16 de marzo 246,71 y el 29 de marzo 244,89 metros. En marzo del año 2015, la altura de las aguas se encontraban entre 255 y 257 metros sobre el nivel del mar. Debido a las altas temperaturas causadas por el fenómeno climatológico El Niño, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, reitera el llamado de ahorro de electricidad a la población.